El Seismolina Me gusta cuando cambian, hacen la diferencia en Tarima Anoche escuché otro torrente que muy poco escuchamos En este quinto torrente En este mesano transportado también Hermano conocido como el Seismolina O mesano por seis, le corresponde la salida Al orgullo de la provincia bañada por dos mares La que estuvo en el reto de ellas Hablamos de Ladies Mojita Yo me voy, me voy mañana, mañana para mi tierra Yo, 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 yo Yo, 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 yo Elevaré mis cantares Elevaré mis cantares a la tierra de Urracá Que es la única que está bañada por ambos mares Con sus preciosos lugares que hoy me llenan de alegría Su histórica serranía Guardan historias grandiosas De ti yo vivo orgullosa Ver aguas del alma mía Que bien, Cleidy Bueno, habemos dos santeños aquí, así que Vamos a dividirle ¡Echa la guitarra! ¡Vamos donde se puede, la hijo! Música Oiga la santeña bella, bella paz y me adorará Veragüenza de mi vida, contigo me voy mañana Música Cucuti, Cucuti, Cucuta, Cucuti, Cucuta La santeña es hermosa, la veragüenza en verdad Música Hoy según mi opinión Hoy según mi opinión Con tanto de adelanto Tú le cantas a los santos Yo le cantaré a Colón Música Bonita presentación Que lo hago con anhelo Según me dijo mi abuelo Que tiene la iniciativa Le cantaré a Costa Riva La tierra de Portobelo ¡Vamos todos los días! ¡Claro que sí! ¡Así va! ¡Así va! ¡Vamos! 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 Mi vida Mi moreno se fue con otra y ahora ¡Vamos! 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 La mujer empollerada La mujer empollerada El hombre y su camisilla Lo santo que es muy sencilla Tierra de santa librada Eres mi provincia amada Eres mi provincia amada Yo me lleno de valor Para ti hay mucho amor Tinita decirte quiere Vivan hombres y mujeres La cuna de mi folclora Tierra de santa librada Tierra de santa librada Tierra de santa librada Para mi tierra Yo pensé que me querías Pero son mentiras de él Tierra de santa librada Tierra de santa librada Se cargue coiba y coral Que engrandece ya todavía La profundidad bravía De aquel golfo de montijo A ti te cantan tus hijos Veraguas del alma mía Tierra de santa librada ¡Qué bonito! ¡Ladies Mojica! ¡Ayomé! ¡Ay! No te preocupes 26 Que estamos cantando De la tierra nosotros Porque residimos acá Tierra de santa librada Bella paz Si me adorará Aún yo tengo en la lista Aún yo tengo en la lista En mente a cada momento Y en este corregimiento De Tierra de buena vista Y mirando en esta pista Lo hago con emoción Como el único varón Que ha tenido los labios Resido en Nueva Italia Y en la tierra de Colón ¡Claro que sí! Te lo voy a decir Pero no digas Que yo te lo dije Te lo voy a decir Pero no digas Que yo te lo dije ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mi vida! ¿Por qué me dejó? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, moreno! ¡Pobrecita yo! ¡Claro que sí! Oiga, se va a llevar cable Señorito Ya lo está armando Para llevárselo para allá Para todos los sí ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Mi vida Oye, Payito, bienvenido, ¿eh? Tiempo sin verlo, amigo Ay, moreno, ¿por qué me dejó? Ay, mi vida, pobrecita yo Los santos decir yo quiero Los santos decir yo quiero Tus artistas de antemano Entre ellos está un piano Dorindo y feo escudero Artistas muy tesoneros Artistas muy tesoneros De nuestra patria amada Escucha y pon, enredada Así yo te canto a ti Si yo no vivo en ti Muero provincia adorada ¡Vamos, no! ¡Ajá! ¡Ué, la! ¡Ué, la! ¡Ajá! 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 ¡Ah! Yo me voy, me voy, van a mañana para mi tierra Moreno, si usted se va, ¿qué me deja de recuerdo? Una sortijita de oro, la mitad de un caramelo Ay, dice que me quería, pero son mentiras Gracias a nuestros ancestros La escuela normal se ha creado Y a mi Panamá le ha dado Los más valiosos maestros Largo el mal es algo nuestro Rica en pedagogía Hoy me llena de alegría Teleeducación es base Cantarte me satisface Ver aguas del alma mía ¡Qué bien, Lady! ¡Repicata! ¡Más! ¡Ay, ay, ay! ¡Más! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, Lil! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Oiga la azulita bella, bella paz y me mirará, pulita de mis amores, contigo me voy mañana, mañana por la mañana. ¡Mi mente que sobresale! ¿Quién fue que puso el tema? ¿Usted, Cleidy? ¡Mi mente que sobresale! ¡Aquí tenemos artistas! ¡Y está en primera lista! ¡La negra Mari Morales! ¡Es cierto que sobresale! ¡Es cierto que sobresale con la mínima canción! ¡La he visto con emoción! ¡Se lo digo y es muy cierto! ¡También tenemos los puertos residentes en Colón! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojome! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, moreno! ¡Ay, mi vida! ¡Pobrecita yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, moreno! ¡Por qué me dejó! ¡Yo sé que tú me dejaste por atrás mejor que yo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿De qué sirve ese cuerpazo? ¡Si el alma la tengo yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No mires el cuerpo, mami! ¡Mira debajo de la cintura! ¡Claro que sí! ¡Oye, Marcos! ¡Si del canal se diseña! ¡Si del canal se diseña! ¡Que Torrijos lo firmó! ¡Mire, ya lo recibió! ¡Presidenta que santeña! ¡En décima panameña! ¡Te mostramos el saber! ¡Claramente puedo ver! ¡Que en mi pueblo panameño! ¡Cleidy que el que no es santeño! ¡Santeño quisiera ser! ¡Una! ¡Ay, ay! ¡ yak, ay, ay! ¡Ay, ay! El locutor con empeño Cierto que se está trazando Pasa que está conversando Si con Francisco Cedeño Así digo con empeño Y te voy a improvisar En este grato lugar Y te digo sin demora Yo sé que viene la hora Y no se tarda en llegar ¡Ahora! Él no se tarda en llegar Él no se tarda en llegar Le están dando un abrazo Pero él sigue Firme los pasos Para podernos pagar Francisco y sin tardar Que tiene esa reseña Soy un hombre Que le endeña Sin pero sigue improvisando Pero estamos esperando En la tradición santeña Oye ¿Dónde llegó? ¿Dónde llegó? ¡Ay! ¡Dónde llegó! Dice Indy León Ángel Castillo Hoy en vivo Se está llenando el barco Pero no el de la escondida Oye chicos Estamos terminando el pleito Vamos a hablar de ese asunto ahora Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Y eso que es un solo hombre La tienen confundida Él no lo de la escondida